¿Estás enganchado también al culebro Merlos, Adolfo, a Merlos, please? Bueno, sí, 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 qué gracioso, por favor, todo esto. Es como una letra novela también de estas de Venezuela y ese tipo de cosas. Claro, pensábamos que España era diferente y muchas cosas que están pasando en este país vienen portadas de sitios así que me encantan. La verdad es que, claro, en el caso de la novela venezolana me encanta porque no deja de ser una ficción a ver, yo creo que todo significa mucho y demás. Yo creo que Marta López, no sé, lo estoy viendo un poquito así porque va a ser una cosa yo pero creo que lo poco que he hablado de él, pues tampoco creo que esté diciendo nada mal que es una mujer despechada y lo está pasando mal simplemente porque asistir a una traición pues tiene que ser desagradable, sobre todo porque no es lo mismo que te digan ya no quiero estar contigo, que te enteres por el teletrabajo. Por el teletrabajo. Por eso también te digo que el teletrabajo es muy peligroso. Por eso. Mira lo que le ha pasado a Obreu fue por teletrabajar. Siempre te lo he preguntado, el secreto de vuestro matrimonio es que sois como sois y os tenéis un gran respeto y todo, pero ¿creéis en las parejas abiertas? ¿Tú has creído en las parejas abiertas alguna vez en tu vida? No, 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 yo no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, yo no tengo ninguna pareja. Mira la primera novia que yo tuve que me la encontré hace poco. Yo después me fui a verla y resultaba que tenía otro novio y yo dije guapa o te quedas conmigo y la dejé. Y después no tuve más, estuve a olvido y no, y no hemos tenido la necesidad, vamos, que no, que yo respeto todo, pero que yo no, porque yo creo que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo creo que la infidelidad de una pareja es diferente a la infidelidad de un amigo. A ver, si tu amigo te está poniendo a parir constantemente desde hace cuatro años, eso es una infidelidad, eso es un hijo de la gran parte. Entonces, pues moñeo a los dos, moñeo a la amiga y moñeo a la mujer. Pero a lo mejor después llega el momento, llega el momento y a lo mejor tú reaccionas de otra forma. Es que no lo sabes. Lo importante es no tener que asistir a eso, porque asistir a decepciones y a desengaños creo que es muy complicado, como le ha pasado, por ejemplo, a Marta López. Por eso. No sé si es infidelidad o no infidelidad. Yo creo que ella, por lo que contaba, se siente descolocada por ver a una persona que con ella se comportaba de otra forma. Más allá de que se acueste con cuatro, con la taza de té y todo eso. Si muchas veces la infidelidad no solamente es física, la infidelidad también es mental. Y entonces, por ejemplo, si estás viviendo con una persona y de la noche a la mañana no la reconoces, eso también es asistir a una decepción muy grande. Porque eso de que, con lo que dice nuestra amiga Beatriz Cortázar, de que a todos nos han puesto los cuernos alguna vez, eso no. Eso es mentira, ¿verdad? Yo no lo sé, eso te lo tienes que preguntar a Alaska si me han puesto los cuernos. Yo a día de hoy no, porque es que no sabría. No, no, por eso. Además, encima yo me aburro y demás. Y además, yo estoy siempre con mis amigos. ¿Con quién le voy a poner los cuernos? ¿Con Topacio Fresh? ¿Con mi hermana Marta? ¿Con la favorita? ¿Con Juan Pedro? ¿Con quién me voy a poner los cuernos? Que no. Eso no, no. No, 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 no. Eso no, no, es que te quiero decir que no, nena. Que no, pero vamos, y si me lo han puesto, yo creo que no. No, tampoco, porque yo creo que se le notaría. Oye, a lo mejor sí, pero eso, como tú eres mi amiga de Alaska, se lo tienes que preguntar. Oye, Mario, preguntaban por aquí. Te casaste en Las Vegas, te casaste luego en Madrid, y por la iglesia, ¿por lo notas caso? No, la iglesia no, porque la iglesia, casarte por la iglesia significa palabras mayores. Sobre todo porque uras que vas a hacer y vas a estar en matrimonio siempre. Y eso no lo sabes. Entonces, eso son palabras mayores. Y yo, si juras ante Dios, tienes que estar muy seguro. Y yo juraría ante Dios si yo lo hago solo. Pero dos personas, dos, porque no sabemos lo que puede pasar. Entonces, yo respeto mucho eso que hay ahí arriba. Ahí donde te ve la gente, tú eres muy convencional, muy católico, apostólico y todo. No, yo vivo, a ver, yo vivo, yo vivo, yo soy una persona muy espiritual. Y vivo la espiritualidad a mi manera. Y a mí, tengo una religión cristiana, que la tuve desde pequeño y agradezco tenerla. Y yo después, por otro lado, a día de hoy, yo siempre que voy a una iglesia y me pongo a rezar y me pongo a pensar en mis cosas y a hablar con el más allá y no sé qué y a comulgar, me hace sentirme bien. Yo no sé si eso es ser tradicional o no. Yo creo que eso es ser una persona inteligente. Que las cosas que te hacen sentirte bien las haces. Es como tómame 20 cervezas. También me hace feliz. ¿Y te ha apoyado? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. ¿Y te has apoyado en los momentos difíciles que has pasado? ¿Te ha apoyado tener fe? ¿Y me has salvado? Sí, 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 sí. Y yo el otro día le pedí a Dios que, por favor, esto pasara muy pronto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo mis oraciones que hago todas las noches, lo digo, por favor. Y sobre todo pido por mí, por mi entorno más cercano y por todos los demás, que a todos los demás da bien. Y a mí esas cosas me hacen sentirme bien. Y en momentos de adversidad y en momentos de pérdida de personas queridas, como bien sabes tú que he pasado, a mí mis momentos de oración y mis momentos de hablar. Y de no hablar con los demás, sino de hablar conmigo y con otra cosa que no sabe lo que es, me ha salvado mucho y me ha dado mucha tranquilidad. Con lo cual, bienvenido sea. En el fondo eso se llama tener espiritualidad. Y la espiritualidad es muy amplia. Y cada uno lo vive de una manera. Y yo a mi manera la vivo muy bien y me hace muy feliz ir a una iglesia. Ah, y otra cosa también. Estas gafas que llevo, cariño, estas gafas son de hace 25 años, cariño. Eso también me estaba sorprendiendo, que yo esas gafas no te las conocía. Mi amor, se me han roto las cuatro gafas que tengo de repuesto, se me han roto. Porque me quedo dormido en la cama, entonces me levanto, es un desastre. Y he estado varios días con una patilla y cada vez que cocinaba se me caía la sartén. O cada vez que iba al baño, lo que fuera. Entonces encontré estas, que también se me rompieron y me las arreglaron. Y aquí estoy con esta gafita de redicha. Todo es un desatino, pero bueno, afortunadamente un desatino maravilloso del que yo estoy tratando de salir ya, ¿sabes? Y ya está. Que creo que vuelva todo a la normalidad. Tenemos que tener un poquito más de paciencia, pero bueno, mira, si la puntada es la incertidumbre. Si ahí me dicen, lo que pasa es que claro, hay incertidumbre, hay incertidumbre porque este puto virus, como es tan nuevo y es tan cabrón, no sabemos cómo reaccionar ante él. Por eso también cuando está, esa incertidumbre que nos transmiten en lógica normal porque ni los propios medios saben. Entonces tenemos que tener paciencia. Que estoy seguro que sí, que con la ayuda de todos los dirigentes políticos y con la ayuda de los sanitarios y con todo, vamos a salir adelante. ¡Chao! ¡Chao!